¿Qué es el trasplante de hígado? 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 Y la novedad del proyecto también es que la combinación de las variables la hacemos por inteligencia artificial para obtener modelos más precisos y que identifiquen a los pacientes de mayor riesgo de mortalidad de manera mucho más precisa. ¿Qué es el trasplante de hígado? 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 ¿Qué es el trasplante de hígado?